Bienvenida. Bienvenida todas y todes a esta conversación sur sur entre feministas de América Latina y el Caribe y feministas de Asia. Estamos muy agradecidas de que estén todas y todes aquí para esta importante discusión. Les animamos si quieren utilizar el chat para introducirse y compartir recursos. Antes de empezar, antes de todo, queríamos anunciar que tenemos interpretación en inglés, español y francés, así que porfa seleccione el idioma que te gustaría escuchar la reunión usando el globo en la parte inferior derecha de sus pantallas. También recuerde seleccionar inglés si desea escuchar en inglés, ya que muchas también estaremos hablando en español. Le pasaré la palabra a los intérpretes para que digan este anuncio en inglés. María Angélica. Buenos días. Good morning. In English, correct? Okay. Good morning. For folks who would like to listen in English, too, remember that this will be a multilingual space where Spanish and French will also be spoken. To activate interpretation, please click on the globe at the bottom right of your screen that says interpretation and choose the language you prefer. If you're joining from a phone, please tap the three little dots in the lower right hand corner of your phone that say more. Tap a language interpretation, you choose the language of your preference, and then at the top right, tap done. We are also going to paste these instructions in the chat. And now I will pass the mic to our interpretation colleagues in French. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire. Vous avez accès à l'interprétation en français en cliquant sur le petit globe en bas à droite de votre écran et en sélectionnant la langue à ce niveau-là, le français. Et si vous nous suivez depuis un téléphone, vous pouvez trouver cette option en cliquant sur les trois petits points et sélectionnez la langue. Merci. Bonne écoute. Gracias. Gracias, Marie Angelique et Chloe. Entonces, ya saben, hay interpretación. Asegúrense de estar en el canal en cual quieren escuchar la reunión. Y pues nada. Soy Andrea Vega Troncoso. Trabajo en WITSU, la Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo. Y somos una de las co-convocantes del Nexo de Acción Feminista junto con el Grupo de Trabajo de Mujeres sobre Financiamiento para el Desarrollo, la la Red de Comunicación y Desarrollo de Mujeres Africanas y la Alianza Panafricana por la Justicia Climática. Y nada, de nuevo muchísimas gracias por estar aquí en esta conversación El Tiempo Sacaba, Propuestas Feministas para abordar las múltiples crisis sistémicas. Esta es la segunda sesión de una serie de conversaciones sur-sur organizada por el Nexo de Acción Feminista para la Justicia Económica y Climática. La serie de estas conversaciones es titulada La Rendición de Cuentas no es una metáfora. Entonces las ideas, la idea es que estas sean conversaciones interregionales de feministas del sur global que se centran en los temas que nos afectan profundamente y superponen la intención del nexus que es unir los esfuerzos por la justicia económica y la justicia climática. Con este enfoque de nuevo de buscar responsabilidad y reparación por la extracción y explotación corporativa y contrarrestar el poder colonial e imperial. Esta sesión es liderada por Equidad de Género en México, al igual que por Latindad, la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social. Y con eso le paso la palabra a mi colega Patricia Miranda, de Latindad, para iniciar y moderar la primera ronda de preguntas y también para que se introduzca y nos cuente un poco más sobre la sesión de hoy. Muchas gracias Andrea y un saludo enorme a todas y a todos. Estamos contentos desde Latindad. Bueno, soy Patricia Miranda, estoy con la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social desde hace muchísimo tiempo y en alianza con todas las organizaciones que ha mencionado Andrea. Estamos muy contentas de organizar este espacio y compartir con todas y todos ustedes. Vamos a abordar en general en esta sesión, pero lo que queremos ver en esta mañana y abordar es qué es que pasa con esta crisis múltiple que estalla con la pandemia, pero no comienza ahí, comenzó antes por todas las fallas sistémicas que todas las mujeres hemos ido poniendo sobre la mesa continuamente, fallas sistémicas que son generadoras de desigualdad y con mayor impacto sobre nosotras, sobre las mujeres, sobre el trabajo del cuidado. La economía del cuidado ha sido el único sector que no se paralizó y que más bien aumentó su actividad durante la pandemia, por ejemplo. Y ahora con la guerra, con la inflación, la crisis alimentaria, las mujeres se ve más afectadas, sobre todo son las que, y podemos ver una cantidad de indicadores que nos muestran que sufren de mayor desnutrición, anemia, dificultad de proveer alimentación a su familia, con un incremento de precios galopante en la canasta básica casi en todos nuestros países. Adicionando a esto la crisis climática, cuyos impactos también nos afectan más a las mujeres, y quizá lo vamos a ir conversando durante la mañana en la provisión de agua, por ejemplo, y sumando adicionalmente, para no ser tan pesimista, pero sumando además la crisis económica, financiera, la crisis de deuda que se avecina y que en los días pasados, en las reuniones del Fondo Monetario Internacional, se han visto proyecciones muy preocupantes, todas estas crisis tienen un mayor impacto sobre las mujeres, con una urgencia además tremenda para la humanidad y la vida en el planeta, porque el tiempo se acaba. La arquitectura financiera internacional que rige al mundo centra sus decisiones en la priorización de la acumulación del capital en favor de grupos reducidos del norte que durante siglos se han beneficiado de una relación de poder entre norte y sur, que solamente ha perpetuado en la explotación de nuestros recursos naturales para supuestamente financiar nuestro desarrollo. Las mujeres de la región, de todas las regiones del sur, tenemos muchos aspectos en común, y es lo que queremos compartir y destacar el día de hoy. Los impactos que vivimos son los mismos y las mismas políticas que se aplican en el mundo y en nuestros países siguen profundizando las desigualdades, pero este grupo de mujeres que estamos hoy también tenemos propuestas a estos desafíos. En esta mañana vamos a escuchar desde distintas regiones del sur la situación actual de la crisis múltiple y sus impactos sobre las mujeres, sobre las niñas, pero también propuestas de políticas económicas, sociales, climáticas, que aborden los problemas en la escala y en la urgencia que el mundo y las mujeres desde el sur global lo necesitamos. Sin más preámbulo, voy a dar inicio a la primera sesión. Me gustaría invitar a nuestras panelistas, invitarlas a que enciendan sus cámaras. En esta primera sesión vamos a ver cuáles son estos problemas que están exacerbando las vulnerabilidades en cada una de nuestras regiones y cómo han causado un impacto sobre las mujeres y sobre las niñas. Para empezar este panel, vamos a tener la participación de Verónica Serafini, analista en macroeconomía y género de Latindad, a Marisa Hutchinson de la International Women's Rights Action Watch Asia Pacific, IROH, y a May Buenaventura de la Asian Pacific Movement on Debt and Development. Voy a invitar entonces a comenzar con este panel a Verónica. Adelante, por favor. Gracias, Patricia. Bueno, qué gusto estar con ustedes reunidas aquí en el sur. Yo voy a hablar en español. Bueno, yo creo que ahí, para responder a la pregunta que nos estamos haciendo, que es cuáles son los problemas que exacerban la vulnerabilidad en la región y cómo afectan a las mujeres, creo que tendríamos que hablar de tres ámbitos de análisis. Uno, el modelo económico, dos, la narrativa. Y por qué es importante analizar la narrativa y tener en cuenta la narrativa, porque finalmente es la narrativa y lo que la sociedad concibe como problemas, es lo que se incorpora en las políticas o lo que no se incorpora en la política cuando no se ven esos problemas. Y finalmente, obviamente, la situación de las condiciones, de la posición, de los derechos de las mujeres, está en directa relación con la implementación de políticas o la no implementación de políticas. Si tomamos esos tres puntos, voy a hablar un poco de cada uno de ellos. El modelo económico latinoamericano. Nosotros hemos crecido en la región desde 2000, más o menos desde 2005 hasta 2014 o 15, con un periodo en el medio que ha, con unas tasas de crecimiento mucho más altas, sobre todo hasta el 2009. Pero ese modelo económico ha tenido tres problemas para las mujeres en particular. En general ha tenido problemas para todos, pero afectó particularmente a las mujeres. Uno fue un crecimiento económico que no impulsó la generación de empleos de calidad para las mujeres. Las mujeres salieron al mercado laboral, sin embargo, se ubicaron en ocupaciones poco productivas, sin seguridad social, sin condiciones para el eje, sin derechos laborales. Y para exacerbar esa situación de vulnerabilidad laboral y de precariedad laboral, se agrega que no pudo reducir sus horas de trabajo no remunerado en la misma proporción de las que salió. Entonces, la salida del mercado laboral significó muchas más horas de trabajo. Tantas horas de trabajo que en la región implican entre el 15 y el 20%, dependiendo del país, con respecto al PIB del trabajo no remunerado. Es decir, además de todo lo que contribuyen en el mercado laboral las mujeres, lo que no se remunera o el trabajo no remunerado está significando alrededor del 20% del PIB en la región. El segundo problema de este modelo económico extractivista, poco diversificado, sin empleos decentes, está en las recaudaciones tributarias. Nuestros países han pasado a ser de ingreso medio alto en una década, sin embargo, las recaudaciones tributarias siguen, la presión tributaria sigue por debajo del promedio de lo que deberíamos estar recaudando para garantizar el financiamiento de las políticas de desarrollo y que garantizan los derechos de las mujeres. Y además recaudamos de manera inequitativa con una carga muy alta de impuestos indirectos que afecta desproporcionadamente a las mujeres, porque las mujeres están concentradas en los estratos más bajos, donde los impuestos indirectos pesan más. Y además con la tercera característica de nuestro modelo económico han sido los problemas ambientales que también afectan de manera directa a las mujeres. La deforestación, la contaminación de las aguas, la contaminación de la tierra, las fumigaciones, todos esos aspectos afectan de manera particular y específica a las mujeres. Es decir, ha sido un modelo económico que ha llevado a los países a ser países de ingreso medio alto, con niveles relativamente altos del PIB, que no han impactado de manera positiva, sustancial a las mujeres. Y uno de los indicadores más importantes es que creció el PIB, sin embargo, también creció paralelamente el índice de feminidad de la pobreza. Es decir, la concentración de mujeres en los hogares en situación de pobreza. Creo que ese es el indicador también más, el indicador ejemplar que nos muestra cómo el crecimiento del PIB no ha tenido un impacto diferenciado para las mujeres. En segundo lugar, la narrativa. Cuando hablamos de crecimiento económico, hablamos de las mujeres como un instrumento del crecimiento económico y no como un crecimiento económico que garantiza derechos. Y no solamente por el lado de la generación del empleo, sino también por el lado justamente de un crecimiento económico que permite el desarrollo personal, que permite la recaudación de impuestos que garantizan el financiamiento de una política fiscal. Cuando hablamos de la recuperación post-COVID, se habla de la necesidad de las expectativas que tienen en el bono de género. Así como hay un bono demográfico, ahora se habla de un bono de género. Pero no se habla con la misma intensidad de políticas de cuidado que necesitamos para redistribuir el trabajo doméstico y entrar en mejores condiciones al mercado laboral. Se habla en la narrativa, hablamos de sostenibilidad de la deuda y de políticas de austeridad positivas para garantizar una política fiscal equilibrada, pero no se habla del impacto negativo que tiene la sostenibilidad de la deuda en las mujeres y cómo las políticas de austeridad recortan derechos. Hablamos de inclusión financiera, pero de lo que se habla es de un mayor endeudamiento de las mujeres y no se considera que ese mayor endeudamiento incorpora a las mujeres a un ciclo casi de esclavitud perpetua de vivir endeudadas. Entonces necesitamos poner en discusión todos estos conceptos que se manejan en la ortodoxia económica como el crecimiento, la sostenibilidad del crecimiento, la sostenibilidad de la deuda, la inclusión financiera, el trabajo, no es cualquier trabajo que queremos las mujeres, no queremos volver a esa normalidad anterior. Y finalmente toda esta conjunción de un modelo económico con una narrativa, el tercer factor que necesitamos discutir son justamente las políticas públicas. Las mujeres hemos discutido, hemos impulsado políticas sociales, hemos tenido relativamente éxito en impulsar políticas sociales, pero la política económica se ha mantenido sin impacto en la incorporación de un enfoque de género que permita también beneficiarnos con políticas económicas dirigidas, atendiendo las causas que tienen los problemas las mujeres. Por eso es que hay un menor, es necesario impulsar más el análisis del presupuesto, no solo por el lado del gasto, sino como el sistema tributario, que es parte de la política fiscal y parte de los presupuestos, incorporamos el análisis y los cambios con enfoque de género y desde una mirada de la economía feminista, y también la deuda. La deuda ha ido creciendo, en los ochentas y noventas hubo un impacto muy negativo de la garantía de la sostenibilidad de la deuda en las mujeres latinoamericanas, se garantizó la sostenibilidad de la deuda, pero a costa del bienestar y de los derechos de las mujeres. Creo que este es un espacio y desde el sur global debiéramos discutir no solo las políticas, sino también cómo esas políticas modifican nuestros modelos de crecimiento y cómo modificar también las narrativas que tienen un impacto muy fuerte, porque muchas de esas narrativas que parecen o que tienen una connotación positiva, en las mujeres tienen efectos negativos que no solamente no nos hacen avanzar, sino que en un contexto de crisis múltiples, como la que estamos viviendo, crisis de reproducción social, crisis de cuidado, crisis climática, crisis de la deuda, crisis económica, hacen que finalmente retrocedamos en los avances, en los pocos avances que hemos tenido en los últimos años en términos económicos. Muchísimas gracias, ahí me quedo. Muchas gracias, Verónica. And now we're going to switch into English, and I would like to give the floor to Marisa Hutchinson from ILO. Marisa, please, the floor is yours. There you go. Hi, sorry, everyone. Good evening. I wouldn't be as long as my colleague, Verónica, but I'll just basically share briefly regarding the Caribbean, especially around specifically the COVID crisis and climate events. So I just want to start again by saying good evening, good morning, good evening, and good night to everyone. Good night, especially because I'm located in Malaysia, and it's after 9 p.m. for me. But I hope that you're all in good spirits. I want to first thank Medu for the invitation to be a part of this discussion today as we share from our regional experiences, but also community narratives about the current issues that have exacerbated the vulnerability. I will speak from specifically the Caribbean region context, but because I do work in the Asia-Pacific region, I will also tie some issues in there from that region, and I believe that that will overlap in the specific Asia conversation, but also in terms of sharing about how these issues have affected women and girls and other marginalized groups by extension. So it's a pleasure to be a part of this discussion. I hope at this time I'm not speaking too quickly, but I'll try to go a bit slower. So apologies to the winter teachers. So for the Caribbean, what a lot of the Caribbean has experienced pre-pandemic, but also post-pandemic, and has also experienced for years as part of our colonial past, but also in terms of resource extraction and exploitation in the region, is that we're primarily, as I think most people know, especially small island developing states, the Caribbean is primarily dependent on tourism. And while also too, we're significantly impacted by climate change as small island developing states. So for us, we're very limited in terms of our physical space, which has often left us very limited in our policy autonomy, but also in terms of like our domestic revenue scheme, and Barbados is one of those countries. And in this case, in the Caribbean, it has left us very much reliable on like international loans, in terms of the IMF. And it has significantly impacted us in terms of debt crisis, but it also impacts a lot in terms of the funds that go into our policies, policies, and very inadequate policies at that, but also to what especially labor looks like. And why I mentioned labor specifically, because when it comes down to issues around, or when it came down to issues around COVID, but also overlapping with climate change disasters during that period, we see how significantly women especially were impacted, especially, say, single mothers, or women who had their households specifically with very large families in one house, but also those most marginalized. Yeah, and it really showed that how these persons were impacted by these different crises. So from my perspective, some of the main causes and issues include especially impacting women and girls, but also marginalized communities, like, say, LGBTI people, indigenous people, but also more specifically, people living with disabilities, is in terms of the lack of accountability and support shown by governments in some cases. And for the Caribbean, there are many strides made by governments, which is quite, I think, encouraging for a person, but in some cases, it isn't enough, especially when, say, the support given is created in a way that it only serves a certain class of persons. And I think that's primarily some of the issues when policies are put into place, but also too in the Caribbean, whereas some of the policies are very much, I don't want to say governed, but they're pretty much dependent on our history, or very much in state history through the British. The policies do not apply across the board. They're very limited and exclusive of those most marginalized. And in many cases, say, example for COVID and for the climate crisis, they're impacted significantly. However, these, the support doesn't cover them. And a perfect example of this is during, say, climate issues, like climate disasters starting in the Caribbean. Lots of times, those who are, yes, I would say more impacted by, say, hurricanes, as those are the main disasters that we experience, are likely to be those who live in in very rural areas, sometimes not earning a lot, et cetera. And there's a very common thing in the Caribbean where persons kind of overstock during disasters, but that becomes the issue whereas there's some persons who can't do that. And it boils down to persons not being able to afford that, issues around what minimum wage looks like, and also what resources are available, and the inaccessibility to also resources, not just, like, specifically when we think about recovery and relief when we talk about climate disasters, but the issue around first initial resources in terms of simple things like welfare. Those things, in many cases, are inaccessible, but also, too, the issue around things like gender-based violence where it's about who has access to, but also, too, in the case where accessibility is hard because in these countries as big as, sorry, as small as they are, many times, there's only, say, one resource place specifically, say, for gender-based violence, or in some cases, there is none. So there's no refuge for women dealing with gender-based violence. And then, in addition to that, there are inadequate policies or strategies or interventions in place. So, say, for the COVID pandemic within the region, a lot of the governments in the Caribbean, they show flexibility, especially to catch relief, especially for, say, food items, but all the essential items during the COVID-19 pandemic. But there's still a lack of understanding when it came to, say, families, especially those headed by women or, say, like single mothers, et cetera, there was a lack of accessibility to resources. And if there were resources, they tend to be at the bottom of that feeding chain. And even though, say, an example would be Barbados, because I'm from Barbados, so that's the easiest example for me to pull on. In terms of, there was this program put out by the government where persons would adopt a family campaign. It was found that when families were adopted within that campaign, a lot of them weren't single mother families, but, of course, there were the general, like, there was a mother person and father present in children. And I think that, again, that goes back to our mode in what a family could look like and new care families, et cetera, but also to going back to that structure of the new care family, there wasn't the provision given to, say, like LGBTI families or LGBTIQ persons who live together as a family supporting each other. and then that is complemented to by unequal distribution of resources for relief and recovery, both from COVID and climate change, whereas especially people, most marginalized, if people live with disabilities, there was the lack of resources for them, whereas this, we know this is due to the lack of disaggregated data, but further, like, there is no real communication or formal ways of communicating that these persons also require as much resources as others or even more. And I'm really not sure how in many cases that is done through governments, like, how do you, I don't know, send that message to them? So, like, in instances for the LGBTI persons in the Caribbean, so an international organization, like Outright International, would have provided funds to support communities, whether it was specifically with food or with essentials like sanitary products, et cetera, but where are those provisions for people living with disabilities? So there is, there are barriers when it comes to the way in which these communities are supported within the countries, but also to, I think, within our region, specifically, there's not a large connection when it comes to the larger international disability funds, but also to what this policy looked like for them. So that is another one of the issues, I believe, impacts these communities. And finally, in terms of public information, information circulated during crises, especially to, like, say, rural and indigenous communities, there's a lack of information sharing and a lot of cases, I suppose that there's that invalidation of what, what is useful for them or what is important to them. So I believe that, sorry, I just want to wrap up because I don't want to take too much time on. So I just believe that there is a huge inequality when it comes to the realities of persons living through climate crisis, but also COVID-19. And I'm not sure, like, in the, in this instance of the Caribbean, how governments, I mean, like, we use the UNFCCC space, but often when we talk about small island developing states, I feel like those, they're often left out of the conversation or there's this big push in how they can engage and how they could be supported, et cetera. But that conversation is still missing, especially on the government's end. So how do we engage more effectively is one of the biggest questions. And if we have political spaces like this, what political will do the persons have to engage with these, like, leaders, world leaders that in some cases are basically off limits to communities and those who are trying to engage who are significantly impacted by these issues. So I think that is where we start. Like, we talk about all the time within our work about enhancing communities and strengthening them and we do a good job at it as civil society and international organizations, but how do we better equip them in terms of that more formal engagement in terms of government but in terms of policy and what new things do we have to think of as we take this journey on? Thanks. Thank you so much, Marisa. We have heard from, so far, from Latin America, from the Caribbean, and now I am pleased to give the floor to Aisha, to May Buenaventura from APNDP. May, please. Yeah. So, hello, everyone. I hope I'm coming in clear as we're in the middle of a thunderstorm. So, for my contribution to the discussion, I just wanted to focus on Pakistan and Sri Lanka because they really showcase or typify what's happening in many countries, including the gender dimension. And we can really gain so many insights and a warning also from what's happening to them on what we should do before we even reach that point of acute suffering and misery among the people. So, you're not strangers to the news that until now you see these long lines and many of those long lines you see women lining up for water, for fuel. and so also in Pakistan you see pictures of women giving birth without any attendant because of the aftermath of the historic flooding. and so the suffering all around us is so unimaginable that we start thinking what kind of world is this that we're facing. may sorry apologize for interrupting you the translators ask if you could move your mic a little bit further so because the sound is there I think that's better thank you okay okay is this better okay okay yeah so we're all very conscious of how painfully conscious of the suffering all around us so we've often raised the cases of Sri Lanka and Pakistan to our policymakers and also to our people to say that we should really learn from what's happening there because they exhibit the massive piling up of debt the dependence on debt the compliance with neoliberal policies over all these years compliance with the IMF policies of austerity privatization and all that and then they reach this point of default so actually the default is the outcome of all these years that they've been implementing these neoliberal policies that you know led to the economic catastrophe that they are in now and then when you bring in the climate nexus the climate factor and many of the countries in the south are in the top 10 of the most climate threatened and also Colombia and Mexico I think for this year it's the Philippines India and Indonesia that's in the high risk section when you bring that in colliding with the economic crisis then it really becomes a very explosive situation and that means in any crisis those who are marginalized excluded discriminated are the ones that are most harshly or adversely affected and you can hardly call women a group or a sector because they're half of the population so that's how big it is that the negative impacts are falling heavily on half of the population of many countries so as Patricia also said earlier this crisis poly crisis or multiple crisis we have right now is not did not just you know spring up overnight or was brought in by COVID but brought in by many years of such policies imposed as conditionalities also on borrowing countries but also we do not absolve our governments that they also followed this kind of paradigm these policies and implemented and there's also of course the corruption and bribery that they also accumulated wealth the elites in our countries as they complied with these neoliberal policies so we also raised the issue of illegitimate debts and Latin America and Asia historically have really been active in developing this discourse and it has even reached you know the usual those mainstream areas such as the UN in recognizing that there is such a thing as illegitimate debts which include odious debts and these are debts that we question because they harmed the environment they violated rights displaced communities and of course also violated the rights of women which are we know as human rights so we include this in the issues that we're raising with regards to death what our colleagues have said earlier what's happening to women and we can really see that the economy is still standing in great part because women fill up the gaps so in the Philippines before we had a campaign called the women's strike so it was to encourage people to think or imagine a world where women stopped working for a day and it was not they could not imagine it because women by default because of the social expectations the gender roles and so on fill up those gaps and when governments adopt austerity policies and the public health service for example are no longer available women fill up the gaps or they go the extra mile to find water to find extra work to add to the family income and this is invisible it's not in the national accounts although some calculations have been made on the value of women's unpaid work and it reaches the trillions of dollars there's really no serious effort to include this in the national accounts so for example in Sri Lanka one in four households is headed by women of which half are widows and they face persistent difficulties of juggling family responsibilities with paid and informal and precarious work so in also in Pakistan there's also gender discriminations in the culture that make women more vulnerable to crisis so in terms of climate change for example studies have found that amongst the highest fatalities are women and this goes back to how they were educated where they taught survival skills or what about their attire that prohibits them from that limits their movement so these are not you do not see this unless you dig deep and bring it out because these are considered peripheral or trivial or you know it's not it's not made visible and I think this is very dangerous and something that we should raise so right now turning to Pakistan when the floods hit it was already drowning in debt so now it's drowning in debt and it was drowning in flood waters and as you know after the floods there's now this huge huge crisis of public health because there's a lack of clean safe water and their facilities have been destroyed so again we see women stepping in with extra time spent on unpaid work so the saying that women have more than a 24 hour day is really true and many of us here feel that and that it seems that they think that our time is infinitely stretchable women in the farms for example wait for water to come at midnight so they're there midnight waiting for water to come they fill up their containers and then what's left of their nighttime rest because they have to wake up and then prepare for the children's needs and the husband's needs so I think I will close by saying that all these are recognized and known but the way that the knowledge about these things is treated it's not it does not seem to be given the pride you know the same equal stress or importance in policy debates they think that this is not hard quote unquote hard knowledge or hard data it's considered soft data so that kind of a rather disparaging view towards women's grounded and lived experiences must be resisted and that is an important role I think for all feminists to to attend to yeah I think I'll stop there muchas gracias me y bueno gracias primero a las tres por mantener el tiempo asignado a cada una de una manera perfecta y brillante quiero también destacar que en el chat se está compartiendo información sobre cada una de las organizaciones que acaban de una presentación en esta sesión por si quieren conocer más no solamente sobre estas organizaciones sino todo lo que acabamos de escuchar información reportes etcétera y bueno primero me quedo con con esta sensación de tantos aspectos comunes como nos sentimos identificadas con lo que acabamos escuchando de otras regiones y creo que después de escuchar a Marisa y como latinoamericana también siento que tenemos que estrechar más vínculos entre latinoamérica y el caribe y con Asia y todo lo que mencionó May pues tenemos ya un tiempo muy largo y una coordinación muy profunda y una serie de temas que hemos venido trabajando me gustaría en este momento abrir el micrófono a los participantes y a las participantes para emitirnos alguna pregunta concreta nos quedan 14 minutos si tienen alguna pregunta algún comentario algo que añadir es muy bienvenido entonces vamos a tener solamente una ronda y luego voy a ceder nuevamente la palabra a nuestras panelistas entonces estoy atenta si alguien desea tener una intervención me parece que no y no solamente es una pregunta creo que todo lo que hemos escuchado nos nos despierta también muchas inquietudes si adelante Fernando por favor no thank you very much for those two presentations and I'm from Sri Lanka so I was very interested in what May said and I totally agree to what she said about the fact that the crisis in Sri Lanka and Pakistan has already been brought on by years of following neoliberal policies and the structures of the IMF but in Sri Lanka the solution being proposed is exactly the same is more of the same and I'm just wondering whether May and others have more sort of proposals that we in Sri Lanka could present into the public domain as a solutions of moving away from the neoliberal paradigm because what everybody is saying in Sri Lanka is we have no option we have to go on the same way Muchas gracias Priyanti ¿Alguna otra pregunta o comentario del público? bien me me gustaría pasarles la palabra a nuestras panelistas para pedirles primero déjenme ver el chat no no son preguntas entonces me gustaría pasarles para cerrar la palabra a nuestras tres panelistas hay una pregunta específica para May pero también me gustaría que en sus palabras de cierre nos puedan dar un mensaje final y también pedirles si nos pueden compartir desde sus regiones como porque algunas han hablado sobre la importancia de acercarse al gobierno el tema de las políticas públicas en los países y si nos pueden compartir además en este comentario final qué oportunidades hay o qué trabajos ustedes probablemente tienen con parlamentarias mujeres por ejemplo en sus países y desde sus regiones y cómo ven también desde sus regiones la posibilidad de incorporar más grupos de mujeres en esta lucha en campañas para poder tener una sensación de si esta realidad que la estamos vinculando nosotras por el trabajo que tenemos la crisis múltiple los impactos en las mujeres cuán sentido en ese cuán sentido es en sus regiones sin sin mayores sin más extensión con estas preguntas y como cierre ya de esta sesión en el mismo orden les doy la palabra adelante por favor Verónica bueno qué complicada tu pregunta Patricia porque yo yo creo que en América Latina no hay una uniformidad de trabajo con la sociedad civil porque también depende un poco del desarrollo de las políticas y del nivel de debate que hay en la región en cada uno de los países hemos creo que en la mayoría de los países de América Latina hemos avanzado mucho en la discusión de los modelos económicos estamos todavía incipientes en los análisis de la narrativa y que son muy importantes para incidir en las redes y en los medios de comunicación y en las políticas probablemente hay todavía más hay gran disparidad porque hay algunos países que ya entraron por ejemplo en el tema de la deuda están discutiendo hace muchos años pero hay otros países que posterior a la pandemia la deuda empezó a ser un problema más visible y como que hay un olvido de los ochentas y noventas y es necesario recuperar ese debate sobre el impacto negativo del endeudamiento público en las mujeres hemos avanzado también en otros ámbitos como por ejemplo en la presupuestación de los gastos dirigidos a mujeres pero solamente en términos de gasto social y necesitamos darle un empujón a otros temas como por ejemplo el debate sobre la infraestructura en todos nuestros países están haciendo grandes inversiones en infraestructura consideramos positivos en muchos casos fortalece el modelo extractivista con lo cual va a persistir este modelo y hay ausencias que son muy importantes porque cuando en nuestros países se discute el financiamiento de la infraestructura discutimos puentes rutas pero no incorporamos la infraestructura de cuidado que necesitan las mujeres o infraestructura social más allá de agua potable y saneamiento que es lo que sí está en el discurso y tampoco estamos discutiendo mucho sobre todos los movimientos de base del sistema tributario creo que ahí hay que hacer también un gran esfuerzo e incorporar a este diálogo con las parlamentarias pero si nosotros sin movimientos de base y sin la organización de la sociedad civil va a ser difícil que los parlamentarios las parlamentarias en particular atiendan estos temas creo que hay que ir con los dos discutir con las autoridades y con los hacedores con quienes diseñan las políticas pero también necesitamos fortalecer estos debates en los movimientos de mujeres muchos de los movimientos de mujeres o movimientos feministas están discutiendo temas de políticas públicas de necesidad de aumentar el gasto pero no de la necesidad de aumentar las recaudaciones para financiar esa inversión y creo que ahí está nuestro gran desafío en la región cómo fortalecemos esa capacidad para discutir todos los temas que se abordan en la política fiscal y cómo eso impacta positiva o negativamente a las mujeres y bueno y discutir si estos términos que a veces nos venden de manera positiva cuando que tienen un impacto negativo en las mujeres gracias pati muchas gracias veronica marisa your closing remarks please hi thank you again i guess marisa i think it's how we strengthen sorry i say the movement in the region um we do have a very strong movement but again it goes back to how do we get to and i think i raised this kind of as a question at the end of my presentation how do we really get to the air of the leaders the government so leaders within the government um and it's not just policy sometimes i think sometimes there's a lot of communication lack of understanding from the very local grassroots level to the government level um and in many cases you can have all these discussions all these different discussions all of these high level discussions within country whether it's through un agencies and governments and some civil society um i think that there's still something missing there's a gap in terms of how it looks for the pandemic but also how it continues to look in terms of climate crises um i think that there's a need for um in terms of mobile resource mobilization um for governments to mobilize resources for especially women most marginalized and other marginalized communities um in terms of recovery i think that's a big gap there's like this very unequal recovery in these circumstances but also to how do we kind of i don't want to say gender rise because it's probably not a word or concept but how do we influence gender or continue to influence gender within our national machinery so ensuring that there's a very gender machinery at the national level but also to that there's this understanding of the gaps that they are in terms of policies and how do we influence them and a big part of it again is how we engage civil society women rights organizations but also how we more importantly engage those most marginalized within these discussions we always talk about encouraging their voices within decision making but i think that this is constantly said but we realize too that is it working like is it actually something that happened so how do we continue to mobilize so i heard may made a mention of in terms of protests and what that looked like and how women would be removed in terms of work etc and we don't realize how essential women are to work and we saw that within the pandemic especially the health services but when you see climate crises in the Caribbean especially women are a big part of they contribute significantly to the issues and well specifically to the relief and recovery of the issues so how then can we have women engage in a more formal way and be in a more formal position in these like conversations policy change etc but also to how do we show basically governments or yeah how do we show governments that without women as a part of the equation and also again like marginalized communities who are part of society how do we show that they're a big part of the solution to some of these issues whether it's around say I don't want to say specifically that because that is not my area of expertise but in terms of the crisis of COVID which is still basically blowing over but also the climate crises how do we get them into bigger to be in a bigger part of the solution driven process very happy to see Prianta although we haven't seen each other face to face for a long time so about the situation in Sri Lanka I think the negotiations are ongoing right now so it's a very difficult situation because of the unequal positions on the part of Sri Lanka that's in need of financial resources and IMF that holds this power so our colleagues in Sri Lanka are demanding for transparency in the negotiations what exactly is on the table what exactly is the IMF asking so I think it's really vital to challenge what public officials are saying that we have to accept that it's going to be painful that we have no choice and many governments in the region in Asia are saying that our choice is to be able to remain in good credit standing so that we can borrow some more so what kind of twisted thinking is that there should be a real challenge to that kind of thinking that says there is no alternative this is it the neoliberal way we run things and that questioning should be strong and put out the challenge there and so just to share that in the Philippines we're starting a debt audit process a citizen's debt audit process that wants to look at debts that were questionably incurred questionably spent and then laying the basis for their cancellation so Sri Lanka also has debts like this like the Hambantota port the is that the Colombo global city you know big infra that that really prioritize big business and they don't care if people are living in these areas if fisher folk are deprived of their livelihoods it's big business and it turns out it's not even producing anything because precisely the crisis that it's facing right now and through the debt audit that we're going to launch we also want to raise issues of debts that did all these harms in various dimensions various ways and I think it's important we don't forget the instruments that we fought for as women so the women's convention for example is very dear to me I think it's really a comprehensive framework and we used that before to assess public policy specifically water privatization water women use up to 80% of their activities they need water from caring for the children to cleaning the house so so if you take away access to that that makes life more difficult for women so also the Beijing platform of action we fought for that too so even though conditions have changed since the time that these instruments were adopted or passed the core of those instruments I think remain very relevant and can be useful in involving more women the difficulty also we have with the it's not really difficulty but more of a challenge how do we break this down for community women I mean you cannot just ramble of numbers dollars you know ratios and this is I think where the strength really lies in being able to mobilize and help women understand that they must be front and center of this struggle because you know we cannot fall into the track that we instrumentalize women showing government that you know if you involve women growth will rise or women are important to building the economy so you must allow them to enjoy their rights so women you know these are rights inherent in everybody women and men so there shouldn't be a rationalization why women should be you know why these rights these same human rights should be enjoyed by women equally as everybody else so let's also think about that I hope that the way we encourage or bring in or help women be conscientious and organized you know does not instrumentalize them thank you muchas gracias a verónica marisa también por sus palabras de cierre por sus mensajes esta sesión nos ha dado todos los elementos nos han movido también me parece a todas y a todos y hay muchas inquietudes en el chat sobre bueno y ahora qué hacemos cuáles son las propuestas entonces nuevamente muchas gracias a este brillante panel y voy a dar la palabra ahora a mi colega andrea porque vamos a ir ahora a la sesión de bueno y qué hacemos qué propuestas estamos poniendo las mujeres ante esta situación muchas gracias muchísimas gracias patricia y realmente como has dicho fue excelente esa primera ronda para contextualizar tanto que nos dejó con todas las preguntas de bueno ahora qué y ahora les presento esta segunda parte de la sesión esta ronda se enfocará más tal como explicamos en las propuestas feministas para enfrentar las crisis múltiple voy a leer la pregunta en inglés tal como está escrita entonces la pregunta es ¿por qué es tan importante para enfrentar todas estas crisis desde una perspectiva y con real soluciones y transformaciones sistematicas y qué son los propósitos de movimientos y activistas para enfrentarlas considerando que la humanidad tiene menos de tres años act entonces ahora cambio de nuevo español y presento a nuestras increíbles panelistas primero le voy a pasar la palabra a Denise Vélez de equidad de género ciudadanía trabajo y familia en México Denise la palabra es tuya gracias Andrea y muchas gracias por la por la invitación y por esta conversación inicial me parece que hay muchos puntos que podemos rescatar de lo que ya se ha conversado hasta ahora y lo que yo quiero en donde quiero situar la respuesta a esta interrogante es un poco en por qué hablamos de soluciones sistémicas y por qué de soluciones sistémicas feministas con ese apellido con esa característica porque además celebro este espacio donde me parece que quienes estamos aquí apostamos por este tipo de soluciones y ha sido como pues estos encuentros donde coincidimos en diferentes espacios para para irlos señalando pero me parece que también es importante ampliar la difusión o hacer llegar este mensaje a otros espacios y no seguir dialogando como en espacios como en burbujas en burbujas temáticas y por eso yo quiero centrar esta respuesta en primero decir que hay una especie de tensión entre las diferentes formas de de dar respuesta a a estas múltiples problemáticas que ya nos compartían en este primer en esta primera sesión que como vimos se comparten en nuestros en nuestros contextos latinoamericanos del Caribe y en Asia y también en África y esto es porque estamos hablando de un problema que se sitúa en la estructura y es aquí en la estructura donde está el punto nodal de la insostenibilidad de la vida que desde la economía feminista apostamos por por lo contrario por la sostenibilidad de la vida entonces esta propuesta de ser un cambio sistémico tiene que venir de ahí de donde se está construyendo el nudo la problemática y si bien hay muchas soluciones muchas propuestas para salir de estas múltiples crisis desde otros lugares que pueden ser una contralógica me parece que al final pueden seguir cercando el problema y resultan muchas veces en una especie de medida temporal que no aterrizan en una transformación de llegada es decir que solamente funcionan para resolver momentáneamente o en caso de una emergencia la problemática pero que no apuntan hacia un final transformador y bueno es esta especie de tensión que se va construyendo entre pensar desde dos lógicas desde una lógica más micro y una lógica macro pasando también por esta interrelación en lo meso y también muchas de estas propuestas lo que suelen hacer que hay que también diferenciarlas hacia las que son unas propuestas de soluciones falsas lo que hacen es individualizar un problema estructural y de ahí la relevancia de decir que estamos hablando de propuestas feministas porque el mismo feminismo se construye en clave colectiva y eso ya nos da una pista de hacia dónde tenemos que ir construyendo las soluciones en colectivo y en la estructura y ya en este primer en la primera intercambio nos adelantaban varias pistas de las grandes aportaciones que desde el movimiento feminista se han hecho para hacer un análisis más extenso y profundo y estructural de estas crisis y una de ellas está anclada en la edición sexual del trabajo y cómo es que no solamente se ha invisibilizado todo el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que realizamos mayoritariamente las mujeres sino también y particularmente el vínculo sistémico que tiene con la reproducción de la reproducción social que incluye la reproducción de este sistema desigual de este modo económico de producción y eso me parece que es un punto nodal también para entender las diferencias entre el cuidado como una actividad como un trabajo como un proceso y el cuidado también como un resultado y un eslabón sistémico que además ha posibilitado seguir manteniendo esta reproducción social y esto lo digo o lo traigo a colación porque justamente todas estas crisis que además Patricia ya mencionaba al inicio la pandemia los problemas anteriores a la pandemia después la guerra ahora lo que estamos viviendo con la inflación y la próxima gran crisis de deuda que se nos avecina todo esto termina siendo amortiguado por principalmente el trabajo no remunerado de las mujeres en todo el mundo y en particular en nuestros contextos y es este vínculo sistémico el que sigue facilitando que se puedan seguir instalando este tipo de políticas porque sigue acá presente un colchón que permite esa reproducción y me parece que bueno ahí está uno de los puntos nodales también de análisis y de por qué no eso también nos distingue como feministas en las propuestas de solución y bueno otro de los puntos que quisiera o más bien me gustaría utilizar un ejemplo para poner como en debate aquí en discusión con todas las presentes todos los presentes esta vinculación entre lo micro y lo macro y como desde nuestros espacios si bien hemos avanzado como ya mencionaba Verónica en el análisis del modelo de esta vinculación sistémica y un poco menos en la narrativa que como mencionaba Verónica y en el tipo de políticas públicas es necesario que llevemos esta discusión a un marco global que es lo que estamos haciendo aquí y seguir interpelando a este nudo estructural donde se construye el problema y esto quiero hacerlo retomando también uno de los puntos que mencionó May que tiene que ver con la disponibilidad hídrica y la utilización del agua que además también May nos decía muy claramente que tampoco debemos pensarnos como un tema como una sectorización una visión instrumental de nuestras nuestras agendas sino como una visión de justicia y de derechos principalmente entonces bueno el ejemplo que yo quería traer a colación tiene que ver con una propuesta de política pública en la Ciudad de México en la Ciudad de México es en nuestro país en México el espacio que tiene una disponibilidad per cápita de agua menor en todo el país y la mayor densidad poblacional entonces eso por años ha pues presionado la disponibilidad de este recurso en nuestro contexto y ante eso han surgido diferentes propuestas de solucionar este gran este gran problema que como yo les decía mucho tiempo se vino subsidiando con mayor tiempo de trabajo doméstico no remunerado de las mujeres con el acarreo de agua la gestión de pipas y demás porque es un recurso que indudablemente necesitamos para subsistir decía May el 80% de las actividades que realizamos requieren de agua entonces es algo que no se pudo dejar no se puede dejar de hacer y eso si no existe esta disponibilidad termina subsidiándose con trabajo no remunerado entonces una de las propuestas de política pública en la ciudad de México ha sido a través de un programa que lo que hace es instalar sistemas de captación de agua de lluvia en los hogares donde hay una mayor escasez de agua en la ciudad de México entonces bueno se instaló este programa y podemos ir a analizar más en detalle cada una de sus características pero principalmente quiero mencionar una que es que este programa no iba o no apuntaba a una redistribución del trabajo doméstico y de cuidado al interior de los hogares y además no pensaba los hogares como espacios de conflicto cooperativo sino espacios armoniosos donde se suponía que todas las personas iban a contribuir al mantenimiento de este sistema entonces bueno ahí ya tiene que ver más con las características propias de este programa pero lo que yo quiero señalar o lo que quisiera profundizar y poner aquí en discusión en tensión es que recientemente ha salido un estudio donde se menciona que de acuerdo con diferentes investigaciones el agua de lluvia en el agua de lluvia de todo el mundo están prevaleciendo organismos sintéticos PFA químicos para siempre que son estos químicos que fueron creados hace menos de 100 años en un laboratorio en el norte global y que encontramos en todas partes en todo el mundo está presente este tipo de químicos que formaron parte de este experimento que además ha sido motivado por la búsqueda de ganancias de sectores en específico que los encontramos no solamente en fertilizantes en productos para uso doméstico que tiene muchísima vinculación con el trabajo doméstico de cuidado no remunerado en todas partes encontramos estos incluso todas las personas en el mundo tenemos en nuestros organismos este tipo de químicos para siempre y que ustedes saben que una de las nueve fronteras planetarias seguras es esta contaminación la contaminación química y la liberación de organismos sintéticos que es una frontera que se acaba de rebasar en este año entonces lo que quiero poner aquí en discusión es que esto que sucedió en una parte específica del mundo que es en el norte global donde se privilegia el consumo extremo la sobreproducción nos ha afectado en todo el mundo y eso no es una crisis que pueda resolver el gobierno de la ciudad de México es insuficiente esta medida que se está proponiendo para aumentar la disponibilidad hídrica si no pensamos en esta gran problemática macro que nos está invadiendo en todo el mundo y que está pues depredando nuestra tierra y que nos viene al borde del colapso y por lo tanto la lógica que tiene esta misma prevalencia de este tipo de organismos tiene que ver con todo esto que se ha propiciado la captura corporativa la búsqueda de ganancias la financiarización y todas estas problemáticas se construyen en la arquitectura económica internacional en esta estructura de la que estamos hablando y por lo tanto es ahí donde se tiene que dar la solución no nuestros países tienen herramientas para hacerlo pero están en un nivel distinto donde tenemos que propiciar las soluciones aquí porque ya hablamos de eslabones sistémicos y bueno voy a terminar perdón por cederme y en la siguiente ronda quisiera ampliar un poco en esto muchas gracias muchísimas gracias a ti Denise de verdad fue buenísimo los ejemplos y tu invitación a dialogar más allá de nuestras burbujas temáticas y gracias por traer e interpelar siempre esos vínculos sistémicos esos vínculos entre enfocarnos así en lo macro y ver lo macro por lo que está pasando en lo micro y me gustó tu llamada también la misma que hizo May de no solo que no es una visión instrumental o sea no es algo sobre representación ni nada ni ese tipo de agenda sino que es una agenda de justicia y de derechos y creo que eso nos conecta perfectamente con el tema de estas conversaciones sur-sur que es la rendición de cuentas no es una metáfora es como tú dices hay que seguir interpelando lo macro y lo sistémico porque como dices nuestros países en el sur no tienen la responsabilidad ni a veces los recursos y por eso es tema de responsabilidades históricas de los países ricos en el norte y con eso le paso la palabra a la próxima panelista Carola Mejía de Latindad Muchas gracias Andrea buenos días buenas noches a todas las personas que nos siguen nos acompañan en este evento es realmente muy interesante poder compartir con otras regiones y justamente comprender que tenemos tantas cosas en común y que tenemos una lucha y que tenemos que unificar esfuerzos justamente para buscar esta justicia entonces ya para entrar en materia de estas preguntas que nos hacía Andrea sobre qué podemos hacer y por qué es importante reconocer que estas crisis están interconectadas o buscar soluciones sistémicas e integrales es importantísimo entonces reconocer que estas crisis que hemos estado escuchando las económicas las ambientales que enfrentamos hoy están profundamente interconectadas y tienen sus raíces en modelos económicos y sostenibles patriarcales como el capitalismo alimentado por el consumismo y el extractivismo en nuestras regiones que en el marco de esta búsqueda del crecimiento económico disculpa es la intérprete disculpas puedes hablar un poco más despacio siempre mil gracias sí gracias bueno reconociendo que estas crisis están interconectadas y tienen todas sus raíces en modelos económicos insostenibles patriarcales como el capitalismo que también está alimentado por un alto nivel de consumismo y el extractivismo en nuestras regiones desde la época de la conquista y la colonia y que continúa de hecho hasta hoy y también en el marco de esa búsqueda de crecimiento económico que nos han vendido como idea están depredando el planeta han aumentado la desigualdad en el mundo algo que también vemos se ha exacerbado con la pandemia y la desigual recuperación económica que se ha dado entre países como dentro de los países el sistema financiero internacional y la arquitectura financiera como decía Denise es sumamente injusta está profundizando los problemas que estamos enfrentando considerando que pretende perpetuar esta dependencia de los países ricos a toda costa a través de mecanismos neocoloniales por ejemplo los préstamos los bonos verdes que se están promoviendo ahora que son mecanismos que incrementan la deuda o también otras alternativas como promover la participación del sector privado como una gran solución para nuestros países cuando sabemos que este sector guía sus inversiones principalmente guiados por el retorno o la ganancia que van a recibir de estas inversiones que no es necesariamente el caso de proyectos de resiliencia climática de educación o de salud por ejemplo que si necesitan inversión pública ese dinero público es indispensable esto también es evidente en materia de financiamiento climático que es un tema que yo he venido trabajando en latindad y la meta incumplida de los 100.000 millones anuales que deberían estar siendo movilizados al sur global ya que en lugar de beneficiarnos para atender el cambio climático lo que está pasando es que están creando más deuda considerando que más de 70% de este financiamiento climático público está siendo canalizado a través de préstamos que tienen que repagarse incluso con intereses que no son concesionales y con altos niveles de intereses a veces para países más vulnerables en América Latina esto es incluso peor porque representa el 81% de este financiamiento climático que recibimos y esto es muy injusto porque ya se mencionaba los países del sur global no somos responsables de la crisis climática estamos recibiendo los peores impactos y también pagando esta deuda climática del norte y esto es inaceptable en términos de justicia climática es algo que no podemos permitir principalmente para temas de adaptación al cambio climático que es lo que más necesitamos y veíamos ahí cómo era el caso también el ejemplo que nos daba May de Pakistán ya nos mostraban las compañeras que hablaron antes que la crisis climática está causando ya enormes pérdidas y daños en los países de ingreso bajo ingreso medio y en estos impactos son las mujeres las niñas los niños los ancianos las comunidades indígenas los migrantes y las familias rurales los que están recibiendo desproporcionadamente estos impactos negativos y quienes están siendo más afectados están en la primera línea de impacto asimismo teniendo en cuenta el pequeño espacio fiscal que tienen nuestros países y en ausencia de un mecanismo financiero que en el marco de la convención marco de Naciones Unidas pueda cubrir daños y pérdidas por eventos climáticos extremos la opción que tienen nuestros países es recurrir a más deuda como nos comentaba Ma en el caso de Pakistán y esto se está volviendo insostenible es un círculo que no acaba y estamos en este círculo vicioso que nos está ahogando realmente la deuda aumenta mil disculpas la interrupción ¿podrías hablar un poco más despacio? ya voy a intentar seguir ya nos comentaban que la deuda ha aumentado mucho en los últimos dos años y se ha convertido en un terrible problema que está socavando el progreso del sur global tanto por las condicionalidades la austeridad que deben implementar nuestros países y la presión por invertir en sectores extractivos para garantizar este pago de la deuda y no caer en default muchos de nuestros países ya están asignando más recursos para el servicio de la deuda que para atender la salud pública la educación la seguridad social o la acción climática y eso claramente afecta directamente a las mujeres y a otros grupos que están sufriendo esta discriminación perdón y que están siendo de alguna manera arreglados por los gobiernos recientemente escuchaba a algunos países del norte global e instituciones multilaterales en las reuniones del FMI del Banco Mundial decir que las subvenciones lastimosamente no están en la mesa las donaciones no están en la mesa pero sabemos perfectamente que no es por ausencia de dinero público dinero en el norte hay y lo estamos viendo en este momento ser dirigido hacia sectores militares combustibles fósiles que de hecho van a acelerar esta crisis climática y que están arriesgando el cumplimiento de la agenda 2030 y también la última oportunidad que tenemos como humanidad para resolver la crisis climática estamos muy preocupados muy preocupadas por cómo esta guerra está influyendo en este cambio de prioridades y en el destino de los recursos justamente en un momento tan crítico y sin precedentes donde probablemente sea nuestra última oportunidad para actuar entonces para abordar todas estas crisis multidimensional que estamos enfrentando necesitamos un cambio rápido hacia nuevos sistemas económicos y financieros en el mundo y cambios eso significa cambios estructurales soluciones reales también a ser implementadas principalmente por los países del norte global que son los más responsables de todas estas crisis que estamos enfrentando estamos cansadas ya de escuchar sobre falsas soluciones que proponen estos países y las instituciones multilaterales como por ejemplo los mecanismos de mercados de carbono o tecnologías para remover el carbono de la atmósfera o el marco común como una solución a la deuda que la verdad ha demostrado ser altamente insuficiente desde sociedad civil por eso exigimos que para abordar los problemas de deuda en un contexto de crisis múltiple se consideren las siguientes propuestas el alivio de deuda o cancelación del pago de deuda para países que más lo necesitan participando ahí los acreedores públicos y privados también contemplar moratoria y reestructuración de deuda para países que estén siendo más afectados por eventos climáticos extremos y un acceso inmediato a recursos es decir dinero que no genere deuda para cubrir estos daños y pérdidas también incluir como decía Verónica consideraciones de género y clima en los análisis de sostenibilidad de la deuda que utilizan por ejemplo el FMI también un mecanismo de reestructuración de deuda con un árbitro independiente que no sea el FMI que sabemos que responde a los países del norte que tienen más digamos más participación accionaria podrían ser las Naciones Unidas como un espacio más democrático que involucra a todos los acreedores también una reforma a la arquitectura de las finanzas climáticas como ya mencionábamos está generando muchos problemas que no estamos viendo dejando atrás estos mecanismos neocoloniales como los préstamos y los bonos verdes y fomentando el uso de otros instrumentos que no generen deudas es decir más subvenciones especialmente para adaptación y también para este tema de los daños y pérdidas que se apruebe de una vez este mecanismo financiero que se ha estado demandando hace tanto tiempo para que los países puedan acceder a recursos no reembolsables en momentos que tienen estos eventos climáticos extremos dañando su economía y sus países y finalmente también una nueva emisión de derechos especiales de giro con diferentes criterios de distribución esta vez no diferentes a los que hubo cuando hubo la primera emisión que tomen en cuenta un índice un índice de vulnerabilidad multidimensional y no la participación accionaria de los países en el FMI ya que esos recursos adicionales de la economía no generarían deuda y serían importantísimos para que nuestros países puedan cumplir los objetivos de la agenda 2030 y también luchar frente a los impactos del cambio climático tanto en términos de adaptación como de mitigación y garantizar esta transición hacia nuevos modelos bajos en carbono en materia de justicia fiscal también se está proponiendo que se recuperen recursos públicos que se pierden por fraude fiscal y flujos financieros ilícitos se eliminen paraísos fiscales y centros financieros que se utilizan por los multinacionales y millonarios para ocultar sus riquezas y así fortalecer medidas para lograr mayor transparencia financiera necesitamos que estos recursos se recuperen en nuestros países y puedan ser reinvertidos justamente en políticas sociales de protección y también de acción climática también implementar reformas tributarias progresivas con un enfoque de género y ambiental que contemplen impuestos a las grandes fortunas a las herencias plusvalías y excesos de ganancias de algunos sectores y principalmente que sean los sectores que más aportan a la contaminación y a la generación de la crisis climática para ayudar a recaudar recursos que puedan ser reinvertidos justamente en acción climática y en otros servicios públicos y de resiliencia también exigimos como decía Verónica que simplemente en políticas sociales que garanticen empleos de calidad para las mujeres seguridad social y derechos laborales en cuanto a la crisis climática lo que necesitamos es mucha voluntad política al más alto nivel para que los países del norte global que son los más contaminantes entre ellos Estados Unidos la Unión Europea la China también ahora con gran contaminante dejen de invertir en combustibles fósiles en todo el mundo reduzcan el consumo de energía realicen también un cambio una transición hacia energías renovables sin que esto aumente el extractivismo de algunos minerales en el sur global como está ya ocurriendo con algunos minerales como el litio el cobre en algunos sectores reduzcan también sus niveles insostenibles de consumo que ejercen presión sobre nuestros recursos en el sur que de hecho los están agotando ¿no? si es necesario que decrezcan han surgido muchas propuestas de decrecimiento que tal vez tienen que ser escuchadas y consideradas en este momento tan crítico y que ya no se apueste a la carbono neutralidad porque puede ser una excusa perfecta para que los mayores contaminadores elijan justamente la compensación de sus emisiones en lugar de una reducción verdadera que resuelva el problema ¿no? aquí es importante mencionar que también exigimos que se entregue más financiamiento climático adicional que no genere deudas y que responda a las necesidades reales siendo accesible para quienes están siendo principalmente afectados y afectadas por todos estos impactos climáticos ¿no? no se trata aquí de un tema de solidaridad entre el norte y el sur sino realmente una reparación justa de todos los impactos y la histórica crisis climática que han generado y las grandes corporaciones también tendrán que ser responsables tienen que ser responsables del daño que están causando al planeta y tienen que comprometerse a hacer cambios en sus modelos de producción ¿no? debemos rescatar nuestros saberes ancestrales promover la adopción de nuevas alternativas no solamente las soluciones que el norte sí ya estoy lo siento mucho sí ok perfecto sí solamente quisiera cerrar que estas propuestas tienen mucho que ver y están muy enmarcadas también en el marco de un esfuerzo de sociedad civil la campaña el tiempo se acaba el futuro es ya que quiere justamente plantear alternativas y acción principalmente de los más responsables para resolver esta crisis sistémica y considerando el poco tiempo que tenemos la ciencia nos ha mostrado que tenemos solo hasta 2025 para hacer una transformación profunda que nos permita lograr los objetivos del acuerdo de París y revertir esta crisis climática o controlarla al menos para que no lleguemos a un punto de no retorno así que muchas gracias muchísimas gracias a ti Carola y lo siento mucho por interrumpir me duele hacerlo pero quería como asegurarnos que teníamos suficiente tiempo para las demás panelistas pero de verdad ahí Carola nos dejó con muchísimas de las propuestas muy bien resumidas porque como ella dijo dinero en el norte hay es solo que se está invirtiendo en las cosas incorrectas y las soluciones las tenemos si solo nos escuchan pero nada la próxima panelista será April Portería de APWD April tienes la palabra por unos 10 minutos alrededor hello can you hear me yes thank you thank you so much good evening good morning everyone and thank you for inviting us and yeah allowing us to share our realities perspectives and proposals from the region so I'm April I'm from Secretariat of the Asia Pacific Forum on Women Law and Development we are an organization a network of more than 200 feminist organizations in the region working towards women's human rights and development justice I would also like to add on the first two questions if it's okay because I think it's essential to situate first in order to contextualize our feminist proposals and I can see that many of the things that I would like to share are also already shared but yeah maybe just to share our two cents as well first to reiterate that the Asia region is indeed facing an unprecedented crisis and actually thank you for organizing this because we can have this conversation of linking our struggles from Asia with our sisters in Latin America and the Caribbean and indeed there are a lot of similarities in our struggle so from plunder of resources to human rights violations to the economic crisis that we are all in and I think it is important to note that the historical backdrop of this situation which I think we share in common we are all former colonies from slavery and now to uneven trade relationships etc. and looking back this looking back is essential in understanding and crafting our proposals to deliver system change as a global south collective and also looking back with this looking back as most of our countries in the region are former colonies of the global north the centuries of extractivism and slavery has left many of our countries behind in terms of socio-economic developments so at present many countries in the region the same with the countries in Latin America and the Caribbean we are developing but and have been at the receiving end of the multiple crisis so the climate crisis environmental degradation the financial political crisis we're facing in as well as military occupation and civil and this and this crisis is obviously a result of conscious excessive extractions of the world's resources by the rich specifically white men from the north shaped around the patriarchal and monopolistic global economic system and while science tells us that we only have three years left to address the issue of the climate crisis it's also very disappointing that the world economy is business as usual so while the world is opening up now well they say it's post-pandemic some say it's post-pandemic already but the pandemic is still here and still reeling from the pandemic corporations are profiting and thriving more in this so-called the great recovery from the COVID-19 pandemic and actually interestingly even UN reports are also telling and reflecting the inaction of our government so I would like to refer to the UN SCAP so the Asia Pacific Commission recent report on the progress of the SDGs saying that given the current pace of governments and available data sustainable development goals are likely to be achieved by 2065 so imagine science tells us we only have three years to act and then with the given with SDG monitoring of the SDG implementation et cetera it's likely to be achieved by 2065 so and then this situation is in the region is also very telling of especially in the past couple of months with the opening to the world the economies are opening so around July to August we can see that inflation rate in the region has peak to 5.5% interest rates are also increasing and region share in the total global debt has also increased especially during the pandemic and I think May has shared a lot on this and yeah this basically raised and exposed the region to dangerous changes in any susceptibility in the global financial system and then of course we say that Sri Lanka and Pakistan are the extreme case and I would not repeat what May said here but just to add that APWLD also has this existing initiative to support our members and basically the members and communities in Sri Lanka and Pakistan on the issue of death and climate so we can see that in Pakistan with what happened last August with the great flood and of course the country is still in grave economic condition and of course in Sri Lanka so aside from what May shared we also heard a lot of anecdotal stories from you know families not able to eat three meals a day to women giving birth without anesthesia in relation to what she shared that because of the lack of facilities and also lack of basically the government there's no support to these public services and I also would like to share because we have a lot of work also on this in terms of supporting our grassroots members alongside the economic crisis is also the worsening conditions of human rights women's human rights so just last month we released a statement calling for the release of nine women human rights defenders illegally detained and sentenced to death so they are in the death row in Myanmar so we maybe some of you heard of the news that the country in the past two years more than two years now is facing a military coup and thousands have been arrested and killed in the Philippines it's kind of the same situation with hundreds of activists either detained some disappeared and worse killed in the last seven years in the government's all-out war against dissent so actually this month just this month APWLD again released a statement and also we have been working with different UN mandate holders to address the issue of a woman labor leader arrested illegally detained as well so we say that these are clearly accusations and arrests based on their political beliefs and affiliation so with all these systems of oppression we say that this is due to the current patriarchal and authoritarian and neoliberal economic model and actually with the economic crisis in Sri Lanka for example I think they already had the agreement with IMF to bail out so it's the same it's the very same institution that they see as the quote unquote savior so it's the international financial institutions becoming instruments to further plunder the global south through their policies concretized and implemented at the local level and basically giving the power to the world's richest men white men from the global north to control over our natural resources social resources and even bodily autonomy of women and maybe just to reiterate this historical responsibilities of countries and elites within these countries whose consumption production and extraction patterns have led to this many human rights violations of course the climate crisis and all the environmental disasters in the global south and yeah maybe with that we want to reiterate that APWLD believes in a development paradigm that wants to address these injustices and the systemic barriers so that's why we are promoting development justice it seeks to compel our governments to be decisive hold corporations especially from the global north accountable but it's more than just a call and a principle it's really a movement not really based on five transformative shifts which you can look at that in our website but definitely about redistribution of wealth decent work elimination of all forms of discrimination of course the recognition of historical responsibilities and upholding of respect for women's human rights and accountability to the people so in the current situation also in the region we are in solidarity to the call for debt cancellation we are one we are one with APMDD of course in this movement and calling for genuine recovery for global south economies and it is also essential for multilateral institutions to recognize the systemic root causes so I would so I would say that us being in the different multilateral spaces for example the high level political forum or the financing for development forum it is really to make noise to really support amplify the grassroots and bringing these realities at that level and most importantly I don't like to forget this is organizing ourselves especially at the grassroots level against these monsters is primary and powerful of all so I would like to call them monsters but structural barriers as the monsters but definitely we are not the helpless protagonists of the story because through collective action we shall overcome and thank you again for giving us this opportunity to see or connect with our sisters in Latin America and the Caribbean so thank you thank you so much April and thank you for keeping track of time as well I love APWLD's development justice framework and movement it's a movement like you said and Katie shared more information about it in the chat as well and just leaving very much with your plea to organize ourselves and to make noise after all that's what we're here to do and last but not least I'll pass it again to May Buenaventura from APMDD to close us off before we head to our closing segment thank you Andrea yeah so I guess we're all familiar with the big strategic asks that we're pushing many of us here in the webinar so immediate and debt cancellation as already been mentioned is a concrete step of freeing up public funds for urgent people's needs and that of course includes not rolling back the gains that have been achieved in terms of gender justice because those are some of the first that are slashed and we're also calling for a transparent democratic and inclusive international debt workout mechanism so that issues of debt restructuring and including cancellation are not discussed in tables where we do not have a seat or we do not have a voice or a say so these are the narrow corridors of those who have assigned themselves as the global rule makers and of course we're seeking strategically or working for profound changes in the global and national economic and financial systems that will allow us to build societies new systems that are equitable gender just truly inclusive and ecologically sustainable so these are as I said big goals and we're very much aware that they will not come to us gift wrapped or they all on our laps so let me just focus on things that we're already actually doing but perhaps as the challenges grow bigger we need to do with much more vigor and boldness and on larger scales because the stakes are so high in our present and our future so one of that as already mentioned before by Carola the false solutions that we must expose so these are solutions that are put forth by the world's richest countries the international financial institutions and really showing that debunking the solutions and at the same time building and strengthening our own discourses of resistance so some of that we have captured in memes that I know our networks in Latin America will also appreciate because this was developed together such as who owes whom raising that question are we not the creditors and we don't owe we don't pay so these are some of the they're very short but they carry with them a whole new way of thinking about economic and financial justice and then also I'm so happy that April mentioned organizing and I think that's really fundamental the work of activists and feminists of conscientizing organizing and mobilizing because there has to be pressure by civil society as we know how often how captured by elite interests the spaces where laws and policies are made and finally last but of course there's many more that we're doing last would be continuing with our movement building really finding those synergies that create you know make for wider reach and greater impact and we see this as the climate justice movements find space in climate justice movements we also have called for for example the calls that no climate justice without gender justice so these are just some examples of how we can nurture those efforts at finding synergies and expanding our movement building efforts so so many has already been mentioned by colleagues and I will stop there thank you very much thank you so much May yeah as May reminds us the stakes are high and now is the time to strengthen our proposals to be bolder than ever and to as she said build across movements and as April said make some noise and with that we've concluded the section that explored these feminist proposals to tackle the crises due to lack of time unfortunately any comments or reflections or questions just noting that Gina also left a question in the chat on feminist foreign policy but any other reflections we'll unfortunately have to write in the chat and answer in the chat and I'll invite our panelists to interact with the participants on there and without further ado I'll pass it to my colleague Emilia Reyes also from Equidad de Género in Mexico to wrap us up and lead us to the closing section Thank you so much muchas gracias a todas las panelistas que estuvieron increíble fue muy estimulante toda esta conversación yo quería quizás también añadir un elemento más a la conversación que es el asunto de la seguridad de la paz y la seguridad porque estos países del norte que han extraído nuestro tiempo nuestro trabajo nuestros recursos también han extraído la paz de nuestros territorios y en latinoamérica parece que tenemos nosotras que callar lo que está pasando en nuestros territorios con la presencia masiva del crimen organizado y vivimos con la pistola todo el tiempo encima con el temor al secuestro a los feminicidios a las balaceras que están cotidianamente en nuestros países y no es fácil y eso se vincula con un espacio reducido de participación de la sociedad civil y que bueno vivimos en países que también tienen regímenes políticos solamente opresores y y a pesar de todo esta invitación de April a hacer ruido nos invita nos convoca y seguimos haciéndolo por eso me parece muy importante también quizás ubicar que en estas realidades que nuestros panelistas hablaron en estas realidades estamos haciendo activismo y estamos poniendo en riesgo nuestra integridad nuestra salud nuestra nuestra salud mental y seguimos adelante y me parece esto muy importante porque estos diálogos entre feministas del sur son un primer paso para que podamos también tener conversaciones mucho más sinceras con nuestros pares del norte global en el norte global nos dicen que tienen un shrinking space nos dicen que no pueden que ya tienen regímenes fascistas entonces ya no pueden hacer nada y sin embargo viven beneficiándose de toda la extracción que ocurre en nuestros países y aunado a estas soluciones falsas que habla Carola pues una colega nuestra aquí en el panel ¿no? Denise tiene experiencias muy directas de las de las de la geoingeniería que en teoría está siendo usada para modificar los elementos climáticos pero en realidad las corporaciones lo usan para manipular el clima por ejemplo evitar que llueva para que las autopartes no se ensucian y por lo tanto afectando la agricultura en zonas grandísimas de nuestros territorios y por ende la economía local etcétera y el narcotráfico ahora muchísimo más implicado también en muchos otros sectores económicos que antes en teoría estaban regulados bajo las lógicas de la economía tradicional ¿no? este pública y esta informalidad pero también este abuso informal de otros poderes están en nuestros territorios también entonces esto apuesta por la geotecnología geoingeniería tiene implicaciones para nuestra población que van más allá de que si funcionan o no para las metas de la cuerda de París es muy importante que ubiquemos cómo se interrelacionan todos estos elementos porque estamos en momentos muy críticos también para ejercer nuestro activismo y bueno nuestras colegas de Filipinas de ¿no? o sea sabemos de Brasil las situaciones tan difíciles que están en Turquía solo quiero decir eso que ¿por qué asumimos que tenemos nosotras que estar en riesgo constante y asumimos que nuestros pares del norte no lo van a estar me parece que eso es una pregunta muy importante que tenemos que hacer y empezar a demandar a nuestros colegas del norte una radicalización mucho más clara de su discurso que nos hablen de solidaridad es basura no queremos su solidaridad queremos que empiecen a actuar y eso tiene que ver también con el tipo de demandas que están haciendo por ejemplo con la green transition la transición a energías limpias que solo van a implicar una extracción mayor de minerales en nuestros territorios y la dimensión del extractivismo que hemos analizado mucho en nuestras regiones van a tomar una dimensión obscena de asesinatos de persecuciones pero también de destrucción de nuestros ecosistemas porque ahora se va a requerir nueve meses nueve veces más para generar esa saturación en el mercado para las energías limpias que además no están desplazando a las energías fusiles entonces este llamado a un cambio de sistema es muy importante y por eso no queremos inclusión no somos feministas de la inclusión somos feministas de la ruptura queremos romper este sistema y cualquier discurso liberal blanco que nos vengan a inventar las feministas del norte o cualquier colega del norte lo rechazamos absolutamente y necesitamos tener estos diálogos entre nosotras para empezar a avanzar más hacia estas soluciones estructurales que ya nos han hablado nuestras colegas lo voy a dejar aquí ha sido una gran invitación este diálogo como ya empezaron nuestros colegas en Asia del Pacífico también en el primer diálogo y vamos a tener otro con nuestras colegas africanas y son primeros pasos muy importantes porque nuestro activismo no está despegado de nuestra vida cotidiana y entonces es muy importante que estos ejemplos que nos han dado sobre Sri Lanka sobre el Caribe sobre en fin todos los ejemplos que hemos tenido porque hemos oído a colegas en Bolivia en fin es muy importante que distingamos que estamos hablando de la vida misma no una dimensión digamos de antropocéntrica sino que abraza también el mundo entero y por eso también hay que negarnos al extractivismo de colegas en el norte global que dicen que están en solidaridad con nosotras pero que extraen nuestro conocimiento sin generar conocimiento ellas y que están aquí beneficiando nuestro conocimiento como en un poverty porn viéndonos sin actuar y eso ya no lo podemos permitir entonces bueno lo dejo aquí y le devuelvo la palabra Andrea para que nos cuente sobre los siguientes pasos que tenemos dentro del proyecto de nexus muchas gracias bueno emilia muchísimas gracias a ti creo que ya tú nos has dejado los siguientes pasos muy claros si quiero resaltar eso que dijiste del feminismo de la ruptura y también en lo que estabas hablando sobre la violencia que se ve en nuestros países estaba pensando que también es un momento bueno para reconocer que no estamos todas aquí no estamos todas aquí hay defensoras defensores que hemos perdido y muchas personas que no tienen ni siquiera el tiempo de ser parte de estas conversaciones y pues nada eso también es parte de la intención de reunir este espacio y creo que lo que dijiste y nos dejaste como movimientos ese mensaje también a las organizaciones y activistas del norte es súper importante para esta serie que es sur sur pero como hemos dicho tiene que ir más allá y también es sobre lo macro sobre lo sistémico es sobre responsabilidad tal como dice el tema la redicción de cuentas no es una metáfora este tema de responsabilidad no es una metáfora no es sobre inclusión es sobre ruptura y pues nada con eso creo que cerramos súper bien pero les dejo saber también que tenemos una próxima sesión de esta serie de conversaciones sur sur que será liderada por feminists que es una organización panafricana feminista se enfocará en una transición justa por más información pueden ver el enlace en la pantalla para unirse en nuestro list serve nuestra lista de comunicaciones donde compartiremos más información también pasó una conversación liderada por nuestras colegas del pacífico incluyendo la organización diva for equality entonces les invitamos también a que puedan ver esa grabación en youtube y si tal vez para cerrar les preguntamos que de que de otra manera queremos llevar adelante elementos de esta conversación juntas y juntes y pueden dejar eso en el chat en lo que cerramos porque realmente la intención de esta iniciativa del nexo de acción feminista por la justicia económica y climática es seguir estas conversaciones como movimiento seguir explorando este nexo y realmente el tema de rendición de cuentas crear algún tipo de mecanismo como movimientos para la rendición de cuentas es algo también que nos interesa mucho hacer o sea que si tienen cualquier idea siempre nos pueden escribir un correo a cualquiera de las co-convocantes y nada con eso les dejo un fuerte abrazo a todas y todos y gracias a todas las panelistas que compartieron aquí hoy gracias muchas gracias muchas muchas gracias thank you everyone good night bye thank you for having test at first chao Gracias.